Hemos tratado de ayudar en todo lo que podemos, pero como ve ahorita ha adelgazado más. No he avisado todavía a la doctora de Chimba, he avisado desde esta mañana. Era una chica trabajadora, sociable, alegre. Es por eso que quedó así, con esas secuelas. Es cuando el líquido se incrementa en los espacios entre las neuronas y dentro de las neuronas. Ocasionan que el cerebro se hinche. Ayer han mirado bien, a la noche han llamado a las siete y media, por ahí han llamado, no sé, a las ocho, a las nueve. Por ahí han llamado, doctorita, estoy poniendo así. ¿Tú quieres que la gente te ayude, te colabore, que la gente venga, que te ayude para que tú vuelvas a ser como antes? Cada uno de nosotros nos identificamos con esta necesidad, ayudamos a la familia. Y mientras tengamos oportunidad de hacer el bien, pues todos los de Huellanos estamos listos. Música 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 Música